Diciembre 14 del 2023 Memoria de San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la iglesia Lectura del libro de Isaías Yo, el Señor, te tengo asido por la diestra Y yo mismo soy el que te ayuda No temas, gusanito de Jacob Descendiente de Israel Que soy yo, dice el Señor, el que te ayuda Tu Redentor es el Dios de Israel Mira, te he convertido en rastrillo nuevo de dientes dobles Triturarás y pulverizarás los montes Convertirás en paja menuda las colinas Las aventarás y se irán con el viento Y el torbellino las dispersará Tú, en cambio, te regocijarás en el Señor Te gloriarás en el Dios de Israel Los miserables y los pobres buscan agua, pero es en vano Tienen la lengua reseca por la sed Pero yo, el Señor, les daré una respuesta Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré Haré que broten ríos en las cumbres áridas y fuentes en medio de los valles Transformaré el desierto en estanque y el yermo en manantiales Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos Plantaré juncos en la estepa, cipreses, oyameles y olmos Para que todos vean y conozcan, adviertan y entiendan de una vez por todas Que es la mano del Señor la que hace esto Que es el Señor de Israel quien lo crea Palabra de Dios, te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer Ninguno más grande que Juan el Bautista Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos Es todavía más grande que él Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos exige esfuerzo Y los esforzados lo conquistarán Porque todos los profetas y la ley profetizaron Hasta Juan Y si quieren creerlo Él es Elías El que habría de venir El que tenga oídos que oiga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Palabras del Santo Padre Esta es la grandeza de Juan Un gran hombre El último de ese grupo de creyentes Que comenzó con Abraham El que predica la conversión El que no usa medias palabras Para condenar a los soberbios El que al final de la vida Se permite dudar Y este es un hermoso programa Predicaba en voz alta Decía cosas malas a los fariseos A los doctores de la ley A los sacerdotes No les decía Pero queridos Portaos bien No, simplemente les dijo Generación de víboras Así de simple No fue con matices Porque se acercaban Para comprobar y ver Pero nunca con el corazón abierto Raza de víboras Arriesgó su vida Sí, pero fue fiel Pedimos a Juan La gracia del coraje apostólico De decir siempre las cosas Con la verdad Del amor pastoral De acoger a las personas Con lo poco que pueda dar El primer paso Dios hará lo otro Que el gran Juan Que es el más pequeño En el reino de los cielos Y por tanto grande Nos ayude en este camino Tras las huellas del Señor Homilía Santa Marta 15 de diciembre Del día